Ahora estamos aquí en la pura frontera, vamos a ir sellando los pasajes, pasaportes, animales, los pasajes. Y ahora sí, estamos aquí en Granada, por un vigorón, aquí todo legal, con birra, uy, este es el vigorón, salud con rama, nos regresamos. Y ya regresamos de la marcha, vamos, juegan las cifras, sin anteojos. Ah sí, sin anteojos. Y robarnos todos los regresos, para tener el mejor chocolate. Bueno, ahora sí, aquí vamos. Sí, es demasiado. Sí, este es un lugar. Cuando te lo guías bancario, entonces, el compito. Sí, aquí vamos, está muy delicioso. Llegamos, llegamos. Uh, uh. Con nuestro... Utilizar la técnica del 360. Bueno, Cindy, ¿cómo te sentís? Como 360. Jajaja Enỏi Enseñaría Gracias por ver el video.